Estamos de regreso con más informaciones y ahora en nuestro plano internacional. Nada ni nadie puede desconocer los resultados y sus efectos políticos, sin menos aún desconocer que los factores democráticos, todos los que participamos en la primaria, tenemos electa una candidatura unitaria que tiene un mandato claro del pueblo venezolano, que hoy las fuerzas democráticas las lidera María Corina Machado y que con ella como candidata vamos a ganar las elecciones presidenciales del 2024, dijo Biagio Pilieri, integrante de la coalición Plataforma Unitaria Democrática en rueda de prensa. Las internas para elegir el rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre, con una participación de 2,4 millones de electores, según sus organizadores y el triunfo para Machado con el 92% de los votos. El chavismo desconoció el resultado e insiste en que los números fueron inflados. En respuesta a un amparo, la Corte Suprema Venezolana de línea oficialista suspendió todos los efectos de la primaria y la fiscalía, abrió una investigación contra la comisión que la organizó bajo sospecha de fraude. La primaria fue un absoluto, rotundo e inobjetable éxito, y eso no lo van a borrar ni citaciones ni sentencias, añadió Pilieri, es muy claro, el gobierno perdió y el país ganó. Las internas se realizaron cinco días después de que el gobierno y la oposición acordaron, en una mesa de diálogo, celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024 con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. Y la operación denominada Halloween tuvo lugar la noche del martes en un peligroso barrio del distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los más poblados de la capital peruana. En un video difundido por los canales de televisión se ve a los agentes disfrazados de Freddy Krueger, Jason Bucher, el personaje de Viernes 13, y Tiffany, la novia de Chucky, transitando las calles de este barrio. Todo parece normal hasta que al llegar a una vivienda Krueger y sus compañeros destruyen en un abrir y cerrar de ojos con un mazo la puerta de hierro del inmueble y permiten la entrada, por sorpresa, de otros seis policías uniformados. Este es un trabajo planificado con mucha anterioridad. Aprovechamos las fiestas para mimetizarnos en diferentes personajes y capturar a los delincuentes, dijo en la prensa el coronel Walter Palomino, jefe de Escuadrón Verde de la Policía Nacional encargado de la operación. El cuerpo ha recurrido en otras ocasiones a disfraces para operar en zonas peligrosas. El año pasado varios agentes se vistieron de superhéroes para una redada antidroga, cuyas imágenes hicieron virales. Y uno de los heridos es el legislador Antonio Rivera del Partido Nacional Derecha, quien fue llevado ensangrentado a un hospital tras recibir una pedrada en la cabeza, observó un fotógrafo de la AFP. Otros dos parlamentarios también resultaron con lesiones, pero no fueron trasladados a centros de salud. Los diputados fueron atacados con botellas, piedras y palos por activistas del oficialista Partido Libertad y Refundación, libre izquierda, cuando intentaban ingresar al Palacio Legislativo en el centro de Tegucigalpa. Unos 74 diputados opositores de tres partidos, que hacen la mayoría de los 128 miembros del legislativo, llegaban al Congreso luego de que se autoconvocaran a una sesión al margen de la directiva presidida por el oficialismo. El Congreso no sesionaba desde el 30 de septiembre, cuando los parlamentarios intentaron elegir infrautuosamente al fiscal general y al fiscal general adjunto. La elección no se pudo llevar a cabo porque la propuesta del oficialismo alcanzó 74 votos y la de la oposición llegó a 52 sin lograr las mayorías necesarias. Y en una próxima información internacional, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó este martes que el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping tendrán un encuentro en noviembre en San Francisco, una reunión que espera sea constructiva. Aunque Jean-Pierre no lo detalló, esta reunión podría celebrarse a los márgenes del Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará a mediados de noviembre en esta ciudad. Biden afirmó, espera reunirse con el presidente Xi y será una reunión constructiva. El presidente lo está deseando, agregó la portavoz que no quiso adelantar más detalles del histórico encuentro. Esta confirmación se da después de que la semana pasada el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores de China, Wang Ji, se reunieron en Washington para intentar encauzar la relación entre ambas potencias y preparar el posible encuentro. Y alrededor de 40.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde mediados de agosto por la violencia en Haití, dijo el lunes la Agencia Alimentaria de la ONU, tras un aumento de la delincuencia en la empobrecida nación caribeña. Este desplazamiento está exacerbado, una crisis humanitaria ya compleja, donde casi la mitad del país se enfrenta a niveles agudos de inseguridad alimentaria, dijo el Programa Mundial de Alimentos con sede en Roma. Pandillas violentas controlan amplias zonas y las Naciones Unidas advirtió la semana pasada sobre un aumento de asesinatos indiscriminados, secuestros, violaciones y ataques en barrios que antes eran seguros. Las mujeres, los niños, los ancianos y otros grupos vulnerables están soportando la peor parte de un conflicto brutal en el que decenas de grupos armados luchan por el territorio, dijo el PMA en un comunicado. Y en una última información internacional, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel en repudio a la ofensiva que lleva a cabo en la Franja de Gaza tras el ataque del grupo islamista AMAS. El 7 de octubre anunció el vicecanciller Freddy Mamani el martes. El gobierno del izquierdista Luis Arce es el primero en Latinoamérica en cortar vínculos con Israel desde que estalló el conflicto que deja miles de muertos. Bolivia ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza, señaló el funcionario en rueda de prensa. Desde los ataques del movimiento islamista palestino en Israel, que dejaron más de 1.400 muertos, la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza ha dejado más de 8.500 fallecidos, muchos de estos niños según las autoridades sanitarias del territorio palestino. Estamos remitiendo esta comunicación oficial al Estado de Israel, en la cual hacemos conocer nuestra decisión de romper relaciones diplomáticas, sostuvo la ministra de la Presidencia María Nela Prada durante la misma conferencia. Y por supuesto, nos vemos en una próxima emisión.